Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar, pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchas te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Peleamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me traje la puerta por si me meto en un libro Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de estos pulas Motos full de gasolina, pistas o climachean Con la guay y ti me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso dos, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escueados El party es más cabrón si tú te sueltas Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami, no te haga, vente pa' acá, tú eres brava Tú me gustas porque eres malvada No estás operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes, no ando a carete Encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo el mandarín y te hago blin blin Mi iPhone suena rin rin Me está llamando el dinero, fácil Gueteando en mi drink Esa gata lo que busca, guayeteo, fumeteo Que yo me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te leo así que toma el guaracheo Que si yo me enredo y ahora mismo te volteo Más tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby, hagámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Ey, ey, crema jota Hay más que suena Pa' que sepa Dímelo France in the beat Matando A los malaychones Perreo Pa' que lo bailen Que saben que es lo que Esta es el music Te bloqueé de Insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número logré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día Te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Con lo que hicimos Me gusta recordar Ando manejando Por las calles Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Que me cuide De otra que se parezca a ti No quiero caer Como hice por ti Ojalá te enamorete De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste A no amar a cualquiera Y también como Yo no quiero que me quieran No Éramos tres En una relación de dos No te perdono Pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo Yo ando manejando Por las calles Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Paro el turismo ¡Aaah! 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 Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Pero no hay boda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Me las voy a llevar a todas Pa' un VIP Un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían las que ya les metía En un VIP Un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi primera novia En Kinder María Y mi primer amor Se llamaba Talía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y las DPR Que toita son mías Una Dominicana Que juega bombón Juga Juga bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen Con mi corazón Quise ir a mudarme Con todas Pa' una mansión El día que me casé Te envío la invitación Muchacho Deja eso Ey Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Ey Pero no hay poda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Titi me pregunto 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 En un VIP, un VIP, ay Saluden a Riti, vamos a tirar un selfie Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho del diablo azaroso Suéltese en mi vivir que tú tienes en la calle Júgate una mujer seria pa' ti Muchacho del diablo, coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío, nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío Hoy mañana te vas, nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Y llevarse el crédito Ya me aburrío y quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí No te enamores de mí Sorry, yo soy así Ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No, no, sorry yo soy así, yeah No quiero ser así, no 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 No quiero ser así, no